El jefe de la división policial, el coronel Luis Santos Villar, y empiezan ya a rodear la zona para poder ingresar a este lado del desalojo. Decimos, la policía está equipada y armada con sus bombas lacrimógenas, por ejemplo, si es que las va a tener que usar, probablemente la sucia a pesar de la presencia de los niños. Y eso es algo que nos preocupa, así que invocamos a la autoridad y tanto a los pobladores también para que puedan tomar conciencia. Si el diálogo se ha agotado, bueno, la autoridad probablemente sea la que termine por decidir qué es lo que va a ocurrir con este sector. Así es que es una situación bastante tensa. La policía nacional, el cargo de la policía de Fuentes, empieza el despliegue policial hacia el sector de Los Huacos. Bien, empieza entonces ya la policía a acercarse al ingreso. Allá se están dando los enfrentamientos. Agárrate, agárrate. Bien, comienzan entonces los enfrentamientos, lo que ya se tenía previsto. La policía nacional ingresa al sector de Los Huacos y la población se resiste a abandonar su lugar. Estamos en el distrito de Hualmay, en el sector denominado Los Huacos. Con los niños en brazos empiezan las madres de familia a enfrentarse a la policía nacional. Y la policía responde con varas y con los escudos. Se va a proceder entonces a desalojar a estos pobladores. ¡Avanza la policía nacional! ¡Cuidado con las piedras! ¡Cuidado con las piedras! ¡Las piedras! ¡Cuidado con las piedras! ¡Prega, por acá! ¡Prega, por acá! ¡Saca a los niños! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado ahí, cuidado! ¡Cuidado! Bien, avanza la policía, mientras en este sector también ya están rodeando. Ojo que también hay una maquinaria pesada en la parte de atrás. Hay una maquinaria. Vamos a ver si podemos subir a la parte alta. Aquí se da el enfrentamiento. La policía sigue avanzando. Como decimos, supera en número a los pobladores de aquí, de Los Huacos. Estamos con la policía nacional avanzando. Bien, aquí como habíamos señalado, los pobladores habían colocado colchones, llantas que habían firmado para impedir el paso a la policía. Los pobladores han corrido hacia donde ustedes pueden ver las mototaxis. Han corrido hacia allá. Vamos a ponernos para allá, donde nos respira la policía. Por acá, ¿eh? Listo, aquí estamos. Bien, la gente ha desarmado sus viviendas. Algunos están tratando de sacar lo que pueden. Algunos están tratando de sacar lo que encuentren a la mano. Vean ustedes, la maquinaria está ahí y hay un niño que sale de la mano de su mamá. La señora seguramente procura recuperar algo de sus cosas. Y hacia este lado, es por donde está saliendo la gente con sus colchones, con sus roperos y demás cosas. Ahí está, ¿ves? La gente está saliendo con todas sus cosas. Lo que puede sacar, en vista de que ya la maquinaria ingresó. Los que están más atrás tienen un poco más de espacio, un poco más de tiempo. Sin embargo, estos jóvenes están sacando sus cosas. Incluso, vean ustedes, el personal del Ministerio de Cultura está ayudando a sacar las cosas. Las camas, los catres, los colchones. Los niños también están ayudando. No les quedó otra más que poder salir de este lugar. Vean al niño jalando los palos de su vivienda. De lo que fue su vivienda. Ellos tendrán que buscar otro lugar donde vivir. Porque el Ministerio de Cultura ha hecho prevalecer este lugar que ha sido señalado y reconocido como una zona arqueológica. Y en la cual ellos no pueden vivir. De verdad les deseamos suerte. Si son personas que realmente necesitan un lugar donde vivir. Esperamos que... Espera, ya habían plantado sus arbolitos acá, cuidado. Les deseamos suerte. A quienes realmente necesiten un lugar donde vivir. Esperemos que puedan encontrarlo muy pronto. Y no tengan que estar pasando penurias.